y si no te gusta intervalo que un breve intervalo entonces toquemos una canción empezamos con los invitados de honor empezando con los invitados nuestros amigos, nuestros amigos están acá señores y señoras presentamos a nuestro primer invitado la señora Mercedes Sosa un aplauso fuerte mañana está en el Luna mañana está en el Luna y después se va de vacación desnuda de frío y hermosa como ayer tan exacta como dos y dos son tres ella llegó a mí apenas la pude ver aprendí a disimular mi estupidez Bienvenida Casandra bienvenida al sol y mi niñez siguen siguen bailando alrededor aunque siempre sean los pocos los que aunque podamos ver les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma estaba mal la mediodía la mediodía la mediodía para algunos es normal la locura es poder ver más allá no hay la vida no hay la casada digo que bien, bien la pude ver no hablo yo de fantasmas ni de Dios solo te cuento las cosas que se te suelen perder es nuda de frío y hermosa como ayer tan exacta como dos y dos son tres ella llegó a mí y apenas la pude ver aprendí a disimular mi estupidez bienvenida Casandra bienvenida al sol y mi niñez sigue y sigue bailando alrededor aunque siempre seamos pocos los que aunque podamos ver aunque podamos ver este es el día que prendieron la luz aunque podamos ver aunque podamos ver aunque podamos ver gracias muchas gracias por apoyar a los amigos gracias gracias